Red Bull Racing volvió a tener un fin de semana difícil en el circuito urbano de Azerbaiyán y el MUT. Marco se ha rendido en el campeonato de constructores. El equipo austriaco vio como Klaren volvía a dar un gran golpe en ambos campeonatos. El equipo de Lando Norris y Oscar Piastri lidera por primera vez la clasificación de constructores, por lo que Marco tiene una visión sombría y también advierte a Max Verstappen. Klaren lidera el campeonato mundial de Fórmula 1, no lo hemos visto en años, pero a partir de hoy está sucediendo nuevamente. Gracias a que Piastri ganó el gran premio de Azerbaiyán y Norris consiguió el cuarto puesto, Klaren consiguió más puntos que su rival Red Bull Racing y pudo hacerse con el primer puesto en la clasificación. Por primera vez esta temporada, Red Bull tiene que luchar por uno de los dos campeonatos. Klaren está ahora a la cabeza con 476 puntos, seguido por Red Bull, que ahora tiene 456 puntos. Sin embargo, el equipo de Milton Keynes no puede solo mirar hacia adelante, porque ahora también Ferrari les pisa el cuello con 425 puntos. Marco tiene la cabeza dura al respecto y viene con un mensaje doloroso para todos los que se preocupan por Red Bull. Sergio Pérez estaba en buena posición del domingo en Azerbaiyán, pero el mexicano se estrelló en el fase final con Carlos Sainz, lo que le permitió sumar cero puntos. Verstappen también hizo una carrera difícil y solo terminó quinto. Klaren ha estado asestando un golpe tras otro a Red Bull en las últimas semanas y eso ha llevado a Marco a una conclusión dolorosa. Él se opone fin al título de fabricante. Para ser honesto, sí, dijo a la filial alemana de Skisports. Lo positivo es que Piastri está cerca de Norris en términos de puntos y que hay órdenes de equipo dentro de Klaren. Por eso aún no es posible tener claridad pronto, agregó. Pero el título de Verstappen tampoco es una certeza, a pesar de su todavía amplia ventaja de 59 puntos. Marco vio cómo su conductor volvía a tener problemas con el RB20 en Bakú. Max ni siquiera podía alcanzarnos. Los neumáticos fallaron y la temperatura de los frenos subió. El coche tiene potencial, pero la puesta a punto sigue siendo muy delicada, afirma Marco. Los avances todavía no serán visibles en Singapur. Tenemos que ver cómo superaremos esa carrera, destacó. Pero las cosas definitivamente deberían mejorar desde el gran premio de Estados Unidos en Austin. Si ese no es el caso, entonces Marco tiene malas noticias para Verstappen y su posible cuarto título mundial. Realmente tiene que ser mejor desde Austin. De lo contrario, el campeonato de pilotos también estará en peligro, finalizó el director general austríaco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.